Hola amigas, amigos, nuevamente estamos aquí con otra entrevista. Hoy el invitado es Claudio Escaleta. Bienvenido. Muchas gracias. Claudio es economista, periodista, rionegrino, actualmente vive en Bariloche. Y esta semana estuvo aquí en Viedma, en una charla el lunes, hablando sobre el modelo económico, la decadencia neoliberal. Así lo titulaste. Es la presentación de un libro que se llama La recaída neoliberal, la insustentabilidad de la economía macrista. ¿Por qué este modelo del gobierno de Macri es insustentable económicamente? Es insustentable económicamente en su frente financiero externo porque depende esencialmente de la entrada de capitales y es insustentable... La lluvia de inversiones, esa es la que hablaba. La famosa lluvia de inversiones, que si querés después nos detenemos un momento en eso. Y es insustentable en su frente interno porque no genera empleo. Se concentra en generar beneficios a sectores ya establecidos, como los sectores vinculados a la explotación agropecuaria, la minería, recursos naturales, sectores ya establecidos de la industria, determinadas industrias metálicas, el aluminio, empresas como Techin, el Arcor, son empresas, sectores industriales que ya están establecidos, los marxistas hablaban de alta concentración orgánica del capital, que no generan empleo y no desdeña a los sectores generadores de empleo. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelo? Lo que partió con un país desendeudado y con un país con bajo desempleo, por lo tanto tenía cierto margen. Pero, contra lo que creíamos, porque todos podíamos prever, yo me acuerdo un debate que tenía con el editor del libro, que me decía, sí, tenés razón, es insustentable, se entiende cuáles son las tendencias, pero ¿cuándo se va a producir esa crisis externa? Entonces, lo que yo le contestaba es, es muy difícil establecer la fecha exacta, digamos, si uno fuese un gurú, probablemente yo en vez de ser un economista que escribe, sería una persona tremendamente rica, uno no puede decir la fecha exacta en que se va a producir la crisis externa, lo que puede afirmar es que se va a producir. La principal restricción que tiene la economía argentina no es el déficit, el déficit es solamente la discusión por quién financia al Estado. Todas las economías del planeta tienen situaciones de déficit fiscal, no es el problema principal. La verdadera restricción que tiene una economía es la restricción sobre aquello que no puede producir, que son los dólares, eso se le llama restricción externa. A fines de 2015, esta era la discusión en la economía argentina. ¿Por qué? Porque después de un periodo largo de crecimiento que comenzó en 2003, después de la salida de la crisis de la posconvertibilidad, del cuarto de siglo largo de neoliberalismo, después de ese momento la economía empieza a crecer, las exportaciones crecen más o menos normalmente, pero las importaciones empiezan a crecer mucho más. Yo siempre pongo el ejemplo del ciclo del salario, el salario uno primero, cuando supongamos una persona que está sin salario, de pronto tiene salario empieza a alimentarse mejor, después de alimentarse mejor se compra mejor ropa, consume indumentaria, pero después empieza a comprarse esto que había estigmatizado Javier González Fraga, celulares, el famoso plasma, que en realidad es un LED, importan servicios turísticos del exterior, todas esas cosas demandan dólares. Entonces a medida que la economía crece, cada vez demandamos más dólares y llega un momento que los dólares no alcanzan. A la economía argentina eso le pasó alrededor de 2011 y fue lo que frenó relativamente el crecimiento. No es que se estancó la economía ahí, pero a partir de ese momento la falta de dólares fue lo que empezó a impactar y a frenar la economía. ¿Y qué pasa cuando se acaban los dólares? No se puede sostener el tipo de cambio. Porque al ser una mercancía, yo no puedo producir dólares, depende de la oferta y la demanda el precio del dólar. Y si yo no puedo sostener el tipo de cambio, se genera una devaluación. Y si se genera una devaluación, se genera un proceso inflacionario de pérdida de poder adquisitivo y la economía se frena. Lo que no ocurre cuando hay una devaluación es que esto también hay que repetirlo porque también es un lugar común. Normalmente debes haber escuchado mucho hablar del tipo de cambio competitivo. Claro. Está la idea falsa de que si uno devalúa va a exportar más. Bueno, eso no ocurre. Parece que es la idea que tiene el gobernador Beneltinec, que dijo que esta devaluación de los últimos días, de la semana pasada, beneficia a la fruticultura y al turismo en Bariloche. Sería falso. Es bastante insólito que el gobernador haya dicho algo por el estilo. Yo creo que el gobernador repite acríticamente cosas que le sueltas, porque es una persona que no tiene ningún tipo de formación, no ya económica, sino en general. Pero lo que me sorprende no es que él por su formación no pueda darse cuenta de cuál es el verdadero efecto de una devaluación en una economía como la de Río Negro, sino que todos usan... porque seguramente tiene un ministro de producción. Seguramente no, tiene un ministro de producción y tiene un ministro de turismo que se supone que le deben contar un poco cuáles son las problemáticas. Pareciese que el gobernador razona con la cabeza del dueño de Patagonian Fruit, que también es accionista, uno de los principales accionistas del delio de Río Negro, bloque de poder duro de la provincia, en decadencia. La gente no sabe. En general, todavía queda la idea de que la principal actividad económica de la provincia es la fruticultura, ya no lo es más, en el Producto Bruto Geográfico, la principal actividad económica de la provincia es la energía, es el petróleo y el gas. El circuito frutícola es un circuito que está en decadencia y está en decadencia porque hubo una total prescindencia del sector público en la conducción del circuito. Los empresarios solos no fueron capaces de conducirlo, entonces lo que tenemos es, hace 15, 20 años teníamos alrededor de 25 mil chacareros, 20 años, digamos, mejor, que fue el momento de auge del ciclo de la fruticultura, un poco más atrás también, quizás 25. Había más o menos 25 mil chacareros independientes, hoy hay menos de mil. O sea, el circuito ya está destruido. Se fue concentrando. Se fue concentrando. Se concentró en las empresas y después hay muchas chacaras abandonadas. La producción que está estancada, la producción frutícola está estancada y relativamente en baja hace más o menos 10 años. Y los exportadores son unas pocas empresas. Y los exportadores son, no tan pocas, son alrededor de 10 empresas, no está tan concentrado, pero sí, en realidad que exportan debe haber 25, 30, si ve la lista, pero las primeras 5 exportan el 50%, digamos. Entonces habla de una total desconexión de la realidad del gobernador decir que una mejora en el tipo de cambio mejora la situación de la fruticultura. No es así, no hay ninguna evidencia. Por eso digo, el ministro de producción tendría que, sabemos que no fue a la escuela el gobernador, pero por lo menos tiene que tener a alguien que le diga, mire, Alberto, los números son estos, lo que pasa cuando hay una devaluación es esto, es lo mismo si tiene una ministra de turismo en Bariloche. No son números ocultos estos, están todos disponibles. Según el gobierno, pasamos una turbulencia. En realidad salta a la vista que hubo una brutal transferencia de riqueza del conjunto de la población a unos pocos grupos económicos, se llevaron un montón de plata, de dólares. ¿Cómo sigue esto en el corto plazo? Vos decís en tu libro y fundamentás que el modelo es insustentable. ¿Qué vamos a vivir en los próximos días? Este gobierno lo que vino a hacer es cambiar los precios relativos de la economía. Los precios relativos de la economía son el tipo de cambio, las tarifas y los salarios. Y eso lo empezó a hacer desde el día uno. Hay ahí una pequeña anomalía en el año 2017 que está vinculada a la situación electoral. Pero el efecto de largo plazo de estos 30 meses es que cambió los precios relativos. Lo que hizo fue, revirtiendo lo que había pasado en la primera década del siglo XXI, revirtiendo el proceso que se produjo después de la crisis de 2001, Uno es, redolarizó las tarifas, reconstituyó la deuda en los tiempos presentes, es el mecanismo que tienen los imperios de extracción del excedente colonial. Este tipo de lenguaje suena fuera del mainstream de la economía, porque estamos hablando de imperialismo, extracción del excedente, pero bueno, el rol que tiene el endeudamiento es quitarle grados de libertad a la economía y asegurarse la extracción del excedente que produce esa economía. Y para eso está el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero lo que pasó fue, nosotros nos desendeudamos y ganamos grados de libertad, nos sacamos de encima al FMI, pudimos hacer una política relativamente autónoma, con sus críticas, con cosas que se pueden hacer mejor, etc. Pero lo que hicimos fue eliminar el tema de la deuda, desdolarizamos las tarifas en la primera década del siglo y siempre, más allá de los procesos inflacionarios, las paritarias se ajustaron por encima de la inflación. Los precios relativos, que son variables distributivas, tipo de cambio, salarios, tarifas, son variables distributivas que determinan transferencias de recursos al interior de la sociedad. Este gobierno cuando llega los da vuelta, redolariza las tarifas, reconstruye la deuda. Nos estuvieron diciendo durante dos años que no importaba tomar deuda desaforadamente, más de 100 mil millones de dólares netos de deuda se tomaron. La deuda relevante, ¿a qué se le llama deuda relevante? Se le llama deuda relevante en dólares con acreedores privados. La deuda pública son como 320 mil millones de dólares, pero la que importa es la que no podemos refinanciar, es la que no está en pesos, es la que está en dólares con acreedores privados. Hay algo que a mí no me gusta hacer en el análisis económico porque no conduce a buen puerto, que es pensar en términos de buenos y malos, corruptos o no corruptos. Uno analiza la lógica de los actores, pero realmente no se entiende, si había decidido devaluar, por qué perdió 10 mil millones de dólares de reservas. Entonces, el gobierno quería devaluar. Lo que sorprende, y este es el hecho nuevo, es que la carta del fondo era una carta de última instancia, no era una carta para jugarla ya, y que la hayas jugado tan rápido y que hayan tirado la toalla la primera corrida. ¿Tirar la toalla o coincidir? ¿El proyecto del fondo es el mismo proyecto del macrismo? El proyecto del fondo es el mismo proyecto del macrismo, pero hay un problema en eso, porque el macrismo perdió absolutamente su legitimidad política al ir al fondo. Hasta ahora existía una promesa. Primero, con toda la colonización de la subjetividad a través de los medios de la comunicación, logró hacerle creer a la parte de la población que los votó que existía una pesada herencia. Entonces, la población estaba dispuesta a padecer las consecuencias de esta pesada herencia, el primer ajuste, el ajuste de 2016, con la promesa de que íbamos a tener una vida mejor. No vas a perder nada de lo que ya tenés. Sí, va a llegar en el segundo semestre. Claro, ¿cuál era la apuesta? La apuesta es que como somos un gobierno amistoso con los mercados, que resolvemos todos los pendientes con los mercados internacionales, va a venir una lluvia de inversiones. No importa que nos endeudemos, porque total esas inversiones van a madurar, la economía va a crecer y la relación deuda-producto va a ir bajando. ¿Cuándo? En el 2020. Hablar en el 2017, o 2016, cuando se decía esto de 2020, es Argentina-Año Verde. Bueno, esta perspectiva nos indica que esto tiene un fin. ¿Cuánto puede demorar la explosión de este modelo? Otra vez, sería una persona, no sería un oscuro redactor. Bueno, yo no soy periodista si no te lo transmitiera en estos términos. Eso va a suceder. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver ahora, es un estancamiento, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento de la conflictividad social y pérdida de legitimidad política del gobierno. Ese cóctel es explosivo. Si estalla en seis meses, un año, o tenemos una reelección ordenada en 2019, no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber, como lo podíamos saber en 2016, es cuáles son las tendencias. Las tendencias son esto. La economía no se va a resolver. Acá hay un fracaso de las élites, élites políticas y económicas, en la conducción de la economía. Han sido incapaces de generar un modelo alternativo con estabilidad política y relativa a estabilidad económica, que se supone que es lo que iban a saber hacer bien. Bueno, pues no. Estamos otra vez en una crisis autogenerada que probablemente busque la profundización de estos cambios en los precios relativos, pero la Argentina es un país que se ha caracterizado por resistirse a estos procesos y probablemente lo que veamos sea esto que te comentaba de un aumento importante de la conflictividad social y de catalización de la oposición, porque hasta ahora esa oposición que estuvo bollando, coqueteando con el macrismo, etc., va a quedar muy bien offside. Entonces, ahí vamos a ver un proceso de catalización de la oposición. Y, bueno, es la dinámica que viene ahora que no la podemos predecir. Sabemos cómo sigue, pero bueno, no. Bueno, esta es la economía. Gracias, Claudio. Y la resistencia que continúa esta semana, la marcha federal, las organizaciones sociales y múltiples expresiones de resistencia a este modelo. Y en esa resistencia seguramente se construye el futuro. Gracias por tu visita. Y, amigas, amigos, nos encontramos la próxima semana. Agradecemos los conceptos que dejó Claudio Escaleta en esta visita que hizo hace algunos días a los estudios de NTV y el diálogo que mantuvo con nuestro compañero Néstor Buso. De esta forma, llegamos al final del resaltador de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para compartir el resumen de los principales hechos que consideramos que han sido importantes en la última semana. Quédense allí porque pegadito a algunos avisos llega una nueva edición de Interferencias. Que tengan un excelente fin de la jornada.